El día de hoy vamos a estudiar la organización histológica del sistema urinario y en su primera sección será la histología del riñón. El sistema urinario tiene diversas funciones entre las cuales está la eliminación del plasma de productos del metabolismo, mantener el volumen de agua, homeostasis ácido básica, un papel endocrino ya que produce renina y eritroproyectina y activación de la vitamina D. El sistema urinario se encuentra formado por los dos riñones, uréteres, la vejiga urinaria que es un reservorio temporal y la uretra que va a ser diferente su organización histológica dependiendo si es la uretra masculina o la uretra femenina. Para hablar del riñón es importante tener en cuenta que como es un órgano macizo se tiene en cuenta una organización de un estroma, ese estroma está constituido por una cápsula de recubrimiento que lo delimita, el riñón tiene una forma de fríjol, una parte que es cóncava por donde se origina o sale el uréter y entran vasos sanguíneos. En el estroma también se encuentra un tejido intersticial que va a estar en mayor proporción en una región del parénquima como es la médula. Cuando se organiza la médula entonces indicamos componentes para corteza y la médula específicamente. Como podemos observar en este corte sagital completo de un riñón entonces vamos a tener los componentes de la cápsula externamente, ahora lo mostraremos histológicamente, tiene un componente más externo que corresponde a la corteza renal, un componente que corresponde a la médula que está formada por unas estructuras como son las pirámides renales que tienen una base orientada hacia la corteza y una parte apical, una parte más delgada que está en relación con los cálices menores, los cuales llegarán a unos cálices mayores, posteriormente a la pelvis renal y llegarán hasta pues la parte del uréter. En esta microfotografía de un riñón completo entonces tendremos una parte más externa constituida por una cápsula de recubrimiento, una zona o una región que corresponde a la corteza renal y una parte más interna constituida por la médula renal. Los componentes de la pirámide renal, para este caso solamente observaremos uno, estarán demarcando entonces los lóbulos en el riñón. En el hombre hay varios lóbulos aproximadamente entre 10 y 17, este por ser un riñón de un murino solamente tiene una pirámide, entonces va a tener solamente un lóbulo renal. Aquí en esta microfotografía entonces desde la parte más externa tenemos los componentes de la cápsula de recubrimiento que corresponden a un tejido conectivo denso y regular que se encuentra en la parte externa y posteriormente debajo de esa cápsula vamos a encontrar la primer región que se constituye por la corteza renal. El estroma renal está constituido por tejido conectivo, ese tejido conectivo se encuentra ubicado entre las estructuras o relacionando las estructuras tubulares que más adelante vamos a identificar cada una de ellas les da soporte a esas estructuras tubulares y a esas estructuras más grandes ovaladas que se constituyen como los corpusclorrenales. A nivel de la corteza el tejido intersticial es menos que en comparación con la médula donde este tejido intersticial que es tejido conectivo un poco más laxo pues va a ser más abundante. Si observamos un corte de un riñón entonces podemos observar una parte más externa que se tiñe un poco más oscuro esta parte corresponde a la corteza renal y una parte más interna que corresponde a la médula renal y recubriendo estaría la cápsula de recubrimiento de tejido conectivo denso y regular. Entonces haciendo una mirada a un aumento un poco mayor podemos observar que se encuentran unas estructuras tubulares y unas estructuras ovaladas. Esas estructuras ovaladas son propias de la corteza renal y en la región de la médula no se observan estas estructuras que corresponden a los corpusclorrenales. Esta región entonces se constituye como la médula renal. La nefrona se constituye como la unidad de filtración en el riñón. Cada riñón tiene aproximadamente dos millones de nefronas. Las nefronas como podemos observar se encuentran ubicadas sus componentes tanto en la región de la corteza como en la médula. Aquí tenemos este esquema entonces como si estuviéramos mirando a un aumento mayor, un segmento de este corte de riñón en el cual podemos observar componentes que se encuentran tanto en la parte de la corteza como en la médula. Esos componentes son las estructuras redondeadas o las estructuras ovaladas y estructuras tubulares que se encuentran o tienen componentes tanto a nivel de la corteza como de la médula y las estructuras redondeadas o aladas que corresponden a los corpusclorrenales con su respectivo glomérulo solamente se encuentran ubicadas en la región o en la zona de la corteza renal. Los componentes de una nefrona son entonces el corpúsculo renal y el túbulo urinífero que está relacionado con ese corpúsculo renal con componentes tanto en corteza como en médula. En esta microfotografía entonces podemos observar una región de la corteza renal. Se puede identificar que es una parte de la corteza renal por la presencia de las estructuras ovaladas que corresponden a los corpusclorrenales y por estructuras tubulares, diferentes tipos de estructuras tubulares que corresponden al túbulo urinífero. En la microfotografía inferior podemos observar que solamente son visibles estructuras tubulares, no se encuentran corpusclorrenales. Esto nos indica que esta microfotografía es de una región de la médula suprarrenal, de la médula renal, perdón. Entonces observemos a un mayor aumento en la corteza renal, se observan estructuras ovaladas que corresponden al corpúsculo renal y a este corpúsculo renal van a estar asociadas diferentes estructuras tubulares que más adelante caracterizaremos para poderlas identificar. Estas estructuras ovaladas que forman el corpúsculo renal, que está presente solamente en la corteza renal, tienen varios componentes. Entonces tenemos acá un epitelio de revestimiento que es plano simple, esta se constituye como la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman a su vez va a tener pues unas partes. La primera que es esta que tenemos acá en el esquema corresponde a la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Esa corresponde a una estructura y está constituida por el epitelio plano simple. La hoja visceral de la cápsula de Bowman corresponde a unas células epiteliales modificadas que se encuentran en relación con este ovillo de capilares que corresponde al glomérulo. Entre las componentes del glomérulo y la cápsula de Bowman se encuentra el espacio urinario. Este glomérulo está formado por una serie de capilares, más adelante caracterizaremos esos capilares. Es importante también en cuenta tener unos puntos muy importantes en este corpúsculo renal, donde hay un ingreso de la arteriola aferente que va a traer la sangre en el glomérulo, se va a dar un ultrafiltrado, va a constituirse como el polo vascular y aquí en este polo vascular también se da la salida de una arteriola eferente. Al polo opuesto de este punto donde está la arteriola aferente y eferente se encuentra el polo urinario. Este polo urinario entonces es el punto en el cual la cápsula de Bowman hace un cambio de ese epitelio que es plano simple a un epitelio cúbico simple que se encuentra haciendo un revestimiento del primer componente del túbulo urinífero como es el túbulo proximal. Entonces aquí tenemos en una microfotografía un corpúsculo renal que está formado entonces por el polo vascular con sus componentes como la arteriola aferente y eferente, la cápsula de Bowman, la capa parietal y el polo urinario donde se encuentra la primer porción del túbulo urinífero formado por el túbulo contorneado proximal y el espacio de Bowman. Aquí tenemos el epitelio plano simple con la capa o formando la capa parietal de la cápsula de Bowman. El glomérulo que corresponde a este ovillo de capilares está constituido la pared de estos capilares por unas células endoteliales que se caracterizan por presentar fenestras, poros o fenestras que son los poritos o perforaciones que van a permitir el paso de sustancias y los podocitos que corresponden a las células de la capa visceral de la cápsula de Bowman. En este esquema podemos observar células endoteliales presentan poros o fenestras y este constituye el ovillo de capilares que se encuentra formando este glomérulo y el mesangio corresponde a componentes de soporte para los capilares del glomérulo. La importancia de los poros o fenestras en las células endoteliales es porque van a constituir uno de los componentes de la ranura de filtración. Entonces aquí tenemos las células endoteliales con sus poros o fenestras, la membrana basal que es continua y unido a esos capilares vamos a encontrar los podocitos que se constituyen como unas células que abrazan estos capilares, tienen prolongaciones que se definen como pedicelos de los podocitos que van a quedar pegados o agarrados a la parte de la membrana del capilar. A partir del corpus clorrenal que acabamos de caracterizar, entonces se va a formar el túbulo urinífero. Este túbulo urinífero mide aproximadamente de 5 a 7 milímetros de longitud y tiene diferentes componentes. Como podemos observar en este esquema por diferentes colores vamos a tener iniciando desde el polo urinario del corpus clorrenal vamos a tener el túbulo proximal que tiene una parte contorneada, una recta, el asa de Henle que se encuentra ya ubicado en la parte de la médula y el túbulo distal que tiene una parte recta o un segmento recto y un segmento contorneado. Hasta esta región del túbulo distal va a estar formado o va a estar siendo componente del túbulo urinífero. El túbulo distal, la parte contorneada posteriormente va a llegar a lo que corresponde a los túbulos colectores. Estos túbulos colectores ya no van a formar parte del túbulo urinífero. En esta microfotografía entonces podemos observar el corpúsculo renal y una serie de estructuras tubulares relacionadas que corresponden a túbulos proximales y túbulos distales. En esta otra microfotografía tenemos entonces estructuras tubulares que se encuentran ubicadas en la médula. ¿Por qué la médula? Porque no estamos observando corpúsculo renal y estas estructuras corresponden entonces a componentes de el asa de Henle y túbulos distales. También vamos a encontrar túbulos colectores. Vamos a caracterizar cada uno de los túbulos que componen ese túbulo urinífero. Entonces en esta microfotografía tenemos varios túbulos proximales. Estos túbulos proximales se caracterizan porque van a tener pocas células epiteliales cúbicas. Estas células presentan en la parte apical microvelocidades. De ahí que la luz de esas estructuras tubulares se observe con unos componentes como unos flequitos. Esas son las microvelocidades proyectadas hacia la luz. Diferente por ejemplo a esta otra estructura tubular que no se observa esa luz con esas como interrupciones. Otra característica es que no son visibles los bordes laterales que me unen una célula con la otra. Seguido a la parte del túbulo proximal entonces vamos a encontrar el asa de Henle. El asa de Henle realmente se encuentra ubicada en la parte de la médula. El asa de Henle tiene un segmento grueso y un segmento delgado. El segmento grueso se encuentra formado o recubierto por un epitelio que es cúbico simple. Como podemos observar acá, como estas estructuras son un epitelio cúbico simple, un epitelio cúbico simple. El segmento delgado se encuentra formado por unas estructuras recubiertas por epitelio plano simple. Por ejemplo este es más plano el epitelio o este de acá que las células son epiteliales planas. Comparado con estos que son un epitelio cúbico simple. Seguido del asa de Henle vamos a encontrar el túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a tener algunas de sus partes en la médula y otras en la corteza. Observemos en la microfotografía esta estructura tubular diferente a esta estructura que acabamos de caracterizar que corresponde al túbulo proximal. Este sería el túbulo distal. Esta estructura tubular, este túbulo distal se encarga de una reabsorción. Presenta un epitelio cúbico simple de revestimiento. También presentan microvelocidades pero son más cortas. Por eso no son tan evidentes como las del túbulo proximal. Aquí no se observa. La luz se ve más limpia, más clara. Las células son epiteliales cúbicas. Presenta menos acidofilia. Por eso se ve más claro si lo comparo por ejemplo con esto que es un túbulo proximal. Este sería el túbulo distal. Se encuentra aquí en esta parte, en esta ubicación de esta microfotografía, en la parte de la corteza porque observemos que aquí se es evidente un corpúsculo renal. Es importante tener en cuenta que en el túbulo distal, en algunos túbulos distales que se encuentran cercanos a los corpúsculos renales, hacia la parte del polo vascular, se encuentran unas células que son más angostas y más altas, con los núcleos muy apiñaditos. Esto va a formar parte del aparato justaglomerular. Estas células que están recubriendo esta estructura tubular a este nivel. Estas células son definidas o denominadas las células de la mácula densa. Estas células de la mácula densa son sensibles al contenido iónico y al volumen de agua del líquido tubular. También producen moléculas señalizadoras que promueven la liberación de la enzima renina en la circulación. Acompañando las células de la mácula densa en el túbulo distal, vamos a tener también las células justaglomerulares. Estas células justaglomerulares son células que se encuentran en las componentes de la túnica media de las arteriolas aferentes y a veces de las eferentes. Son células de músculo liso que se modificaron y tienen la función de producir la renina. El otro componente corresponde a las células mesangiales extraglomerulares, también definidas como células laxis, que se encargan de fagocitosis, la vasoconstrición y poseen receptores para la angiotensina 2. Todos estos componentes, tanto las células de la mácula densa, células justaglomerulares y células mesangiales, se encargan de formar el aparato justaglomerular que en conjunto van a regular todos los procesos de niveles de líquido. También regular los procesos o la conversión de la renina angiotensina a 2.0.1 para regular los procesos y regulación de la presión arterial. Entonces, en esta microfotografía podemos observar el túbulo distal con las células de la mácula densa, las células justaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. El sistema colector no forma parte de la nefrona. Aquí, por ejemplo, podemos observar que los túbulos distales van a llegar hasta ese túbulo colector, los túbulos colectores van a llegar hasta la parte de la papila renal. Se encargan de transportar y modificar el ultrafiltrado glomerular. Los conductos colectores, entonces, se pueden encontrar ubicados en la corteza renal formando los rayos medulares y en la médula renal formando los conductos de Bellini. Acá tenemos los señalados con flechitas negras, corresponden a los conductos colectores. Recordemos, como dijimos, no constituyen parte de la nefrona. Se encuentran formados o revestidos por un epitelio cúbico alto. Se tiñen menos que los túbulos distales. Observen acá, tienen la luz más definida. Los observados en esta microfotografía se encuentran en la región de la médula renal porque no se encuentran o no se observan corpúsculos renales. Entonces, haciendo un recubrimiento de ese conducto colector, vamos a tener un epitelio cúbico simple formado por unas células principales que se caracterizan por presentar un cilio inmóvil que tiene una función de censar. Son sensores de las concentraciones de sodio, secretan potasio, reabsorben agua. Y también presenta unas células intercaladas. Estas células intercaladas presentan microvelocidades y secretan hidrógenos y iones de bicarbonato. Se encargan de regular el equilibrio ácido-básico. Aquí podemos observar como en unos cortes más longitudinales conductos colectores y como se encuentran en la corteza reciben el nombre de esas estructuras, serían entonces los rayos medulares. Acá, en esta microfotografía, entonces ya los podemos observar en un corte más longitudinal a esos conductos colectores, pero como se encuentran ubicados en la médula renal, reciben el nombre de conductos de Bellini. Los conductos de Bellini confluyen en la papila renal y conforman el área cribosa. Acá, la orina se libera en los orificios de estos conductos papilares y fluyen hacia los cálices menores, que son recogidos en sus componentes, en los cálices mayores, luego van a la parte de la pelvis renal, llegan hasta los ureteres y posteriormente a la vejiga urinaria. Entonces, acabamos de estudiar los componentes del riñón, teniendo en cuenta desde la parte de la cápsula renal, la región de la corteza renal con sus diferentes componentes, la médula renal y terminamos aquí en la parte de la papila renal, donde llegaron los conductos de Bellini a traer el ultrafiltrado o ya la formada orina, a la parte de los cálices menores, que confluyen hasta los cálices mayores, y a la pelvis renal, ureteres y posteriormente la vejiga. Estos componentes entonces ya constituyen la vía urinaria escritora. Bueno, esto es todo, espero les haya quedado clara la organización histológica del sistema urinario y la primera parte como es el riñón.